Música Los incendios forestales en Amazonas ocupan la agenda de todos los medios y por supuesto alertan a todo el planeta ya que se trata del pulmón verde aquel pulmón que alimenta el planeta, el continente todas las claves para entender este problema vamos a estar hablando hoy en la tarde de Unirrio TV con Evangelina Natale, especialista de nuestra universidad que ya está con nosotros ¿Cómo andás? Gracias por haber venido Gracias por invitarme Bueno, Evangelina, esto obviamente se está hablando en todos los medios la universidad no puede que era ajena supongo que también desde sus investigaciones están tratando esta problemática que nos preocupa a todos Bueno, nosotros no trabajamos específicamente en el Amazonas pero sí en problemáticas ambientales y es de amplio conocimiento que el Amazonas es el pulmón verde del mundo y esto que está ocurriendo es realmente una catástrofe mundial como en todos los medios están diciendo ¿Cuáles son las características por las cuales se considera que es el pulmón verde? Bueno, es el, como para hablarlo así fácil es el parche verde más grande de todo el planeta que está todo junto en un solo lugar aparte de que es una selva y por lo tanto la cobertura de arbórea es muy importante y es muy densa por lo que tiene una captura de carbono que no hay en otro lugar del mundo y eso hace de que se convierte en nuestro pulmón verde porque nos intercambia todos los gases que producimos los estaría absorbiendo en gran medida sobre todo el dióxido de carbono y nos estaría aportando el oxígeno que necesitamos todos los seres vivos Leí antes de la entrevista que ya son más de 75.000 los focos de incendio en esta región obviamente algunos activos, otros más leves pero ¿cuáles pueden ser las posibles causas de esto? Obviamente porque no hay tal sequía en esta época del año como para que sean incendios de este tamaño, de este tenor Sí, no hay tal sequía en esta época del año y en Amazonias nunca hay sequía así que estamos en la selva húmeda por lo tanto encender un pasto como se enciende acá en las sierras es casi imposible así que obviamente que los incendios que se están dando y que se dieron a lo largo de toda la vida del Amazonas son intencionales y tampoco es desconocido que estos incendios son para generar cambios de uso de la tierra que es la principal amenaza para la pérdida de biodiversidad y todos los problemas ambientales que tenemos en este caso es abrir tierras para la agricultura y una ganadería extensiva en aquella zona y el problema fue más o sea, por qué se dio de esta magnitud porque estos 70.000 focos es a lo largo de todo el año ahora hay concentrados unos 2.000 focos que es como que se incendiaron todos juntos y eso hace de que hoy lo podamos ver como una catástrofe y que lo llamemos como una catástrofe mundial pero esto no viene pasando cuando no pasó la semana pasada y es la primera vez que pasa y esto viene de años y años de avance de la agricultura sobre los sistemas naturales y de promover una economía que hace que los países en desarrollo siempre estemos corriendo como digamos la zanahoria de alimentar a los países desarrollados a una gran exportación y que siempre sea más y más la demanda entonces, bueno, hoy lo vemos como siempre digo siempre terminamos viendo la enfermedad el síntoma más grave cuando ya casi es irreversible hoy esto es irreversible sabemos que en Argentina se está tratando una ley de bosques el tema está en agenda ¿sabes si en Brasil esto se debate también? ¿hay algún tipo de regulación? bueno, a ciencia cierta en Brasil no sé si hay una regulación como si se está dando acá en Argentina que a nivel nacional tenemos una ley de presupuestos mínimos para la conservación de los bosques lo que pasa es que Brasil o sea, el Amazonas a pesar de que esté en territorio brasilero es un bien común a toda la humanidad así que este tema ya traspasa los límites nacionales y es un tema que se trata a nivel internacional entonces está en todos los convenios de biodiversidad internacional en todos los tratados internacionales el Amazonas aparece como un bien común y donde todos de alguna forma estamos tratando de preservarlo así que si no hay leyes nacionales que Brasil esté implementando en este momento que realmente no sabría decírtelo si hay tratados internacionales que están mirando y tienen el ojo puesto en que la Amazonas se mantenga claro, además como es una región que tiene mucha extensión en kilómetros entra en el juego también que hay sectores estatales, públicos considerados reservas naturales pero hay otros que son privados y que esto trae las consecuencias de la intervención del hombre sí, 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 sí aparte que no solamente está Brasil sino que tenés Ecuador, Bolivia el Amazonas ocupa varios países y tampoco tenemos que olvidarnos que dentro de esa gran selva hay una cantidad muy importante de pueblos originarios que viven de lo que produce esa selva y tenés a los privados que pujan por hacer claros y avanzar sobre esa selva para hacer este cambio de uso de suelo así que hay como un juego de intereses a nivel local como esto que te digo y a nivel internacional mucho más y específicamente qué consecuencias en este equilibrio ambiental causa un incendio forestal de este tenor como lo estamos viendo en Amazonas y cuánto tiempo se necesita para volver a su estado natural después de una catástrofe así mira, las causas estamos en el sistema megadiverso del mundo o sea que a nivel de pérdida de biodiversidad ya es incontable justamente la semana pasada la UICN había sacado un reporte actualizando la cantidad de especies en peligro de extinción que ya eran como más de de las que tienen ellos registrados unas 28.000, 29.000 especies en peligro después de esto esas actualizaciones ya quedan desactualizadas porque justamente estamos tocando el sistema más importante en cuanto a cantidad de biodiversidad en cuanto a otras consecuencias a pérdida de servicios ecosistémicos volvemos el mayor servicio ecosistémico que tiene el Amazonas es la producción de oxígeno muchos de los países en desarrollos apuntan a que el Amazonas esté bien porque le compensan los porcentajes de contaminación que ellos tienen así que también tiene consecuencias a nivel ambiente por pensar en el ambiente saludable en el ambiente que vivimos y a nivel político también el Amazonas es una gran cuenca hidrográfica por lo tanto en zonas donde se haya se produzcan donde se están produciendo los incendios se van a generar procesos hoy tenemos humo pero después vamos a tener procesos de erosión eólica de erosión hídrica los suelos van a empezar los suelos de las zonas húmedas son degradables rápidamente por lo tanto que tenemos muy buenos suelos pero si mantenemos la cobertura si se pierde esa cobertura el suelo también se pierde muy rápido entonces pasan a ser infértiles por lo tanto la agricultura también se ve se ve desfavorecida porque perdemos fertilidad de suelos o sea desde todos los lados que uno lo vea son muchos los puntos que mencionas que son tan importantes para defender que se tenga que cuidar esta región sin embargo pareciera que hay una falta de conciencia porque tenemos que llegar al punto de que los brasileños estén invadidos por el humo para que puedan ver esa problemática o que nosotros a nivel mundial estemos viendo imágenes que nos envían desde la NASA espaciales digamos para ver el impacto realmente de ver Brasil prendido fuego ¿no? ¿hay una falta de conciencia sobre el cuidado del ambiente? hay una falta de conciencia a nivel internacional a nivel local en todos lados hay falta de conciencia la especie humana por sí ni siquiera golpeándose dos veces con la misma piedra aprende eso ya es así hemos tenido incendios así en la Patagonia y cuando pasan ya pasó y volvemos a empezar y seguimos realmente todo lo que hoy está pasando es porque hay o una falta de conciencia en gente que no sabe que esto produce daño y que también le produce daño a su salud o una disociación de lo que es el ambiente y de lo que son los la sociedad no podemos el público en general no puede interrelacionar que si no tenemos ambiente no tenemos sociedad no tenemos vida hoy estamos somos muchos porque el ambiente tiene una capacidad de resiliencia y de resistencia a todos los impactos que diariamente y a minuto a minuto le provoca a la humanidad que por eso estamos acá en algún momento no sé ¿habrá un límite? esa es una pregunta que cuando la queramos responder capaz que ya sea tarde y mencionabas que esta problemática obviamente tiene la mira puesta de todo el mundo ¿de qué manera se está tratando de conservar esta región ante los tratados internacionales que vos me decías ¿de qué manera intervienen en los organismos? bueno Amazonas tiene mucho de su superficie con áreas protegidas que siguen siendo la piedra angular para la conservación de la biodiversidad hoy el concepto de áreas protegidas están intentando decir bueno conservemos con el hombre hagamos que sea participativo ojalá lo podamos lograr en algún lado lo primero que tenemos que hacer es cambiar la forma de pensar del hombre que no sea conquistador de la tierra sino que sea una parte más de ese sistema cuando el hombre como especie piense o sienta eso vamos a poder hacer un área protegida que sea conservando con el hombre y no conservando del hombre y los tratados internacionales como ya te digo el convenio de diversidad todo apunta sobre estos ambientes que son mega diversos cómo conservar o si conservamos más o menos muchas veces depende de la flexibilidad que tengan algunas leyes de uso de la tierra que permitan o no el avance de esa frontera agrícola esas son las herramientas que tenemos para conservar la biodiversidad hoy se dice que hubo más flexibilización de esas leyes en lo que es Brasil y por eso sucedió todo esto no puedo afirmártelo lo más pasa siempre eso siempre pasa que cuando hay flexibilidad de leyes en la producción es sobre los sistemas naturales entonces siempre terminamos con que la mejor forma de conservar es poner un área protegida donde de alguna forma se toca poco se conserva y se ve que lo que hagamos ahí adentro no no degrade el recurso y desde tu lugar desde tu experiencia cuál es tu mirada tu opinión sobre la postura del gobierno de Bolsonaro que salieron a dar respuestas y obviamente esto causó muchas controversias mira si hay algo que no me gusta meterme en política hay es lo que venimos diciendo hay un tira y afloje de intereses políticos que me parece que puede tener o no no tengo idea si Bolsonaro piensa que Macron le está haciendo le va a pedir un favor a cambio de que le mande los aviones o sea lo único que me parece es que deberíamos bajar un poco la mirada y pensar de que si eso no frena perdemos el pulmón del mundo y este límite que yo te digo capaz que llegue antes de lo que de lo que iba a llegar creo que en este sentido tenemos que separar lo político de lo ambiental para preservar la salud mundial pero en ese caso las organizaciones no gubernamentales tienen el poder de ejercer esa presión ante un gobierno como es el de Brasil obviamente para que desde el estado se puedan dar respuestas también o quedan en esfuerzos aislados creo que la única herramienta que queda y que es imparcial de alguna forma es las organizaciones sociales los pueblos originarios que a veces se levantan y creo que son los más genuinos los que sirven para para poner de alguna forma para sentar la bandera y decir hasta acá llega los intereses políticos y pensemos seamos un poco más altruistas o más solidarios en qué es lo que tenemos que hacer tienen que ver con la presencia de organizaciones sociales ya sea por los originarios o de gente que está movilizada por el bien común pero sí es es una pelea muy fuerte y y y los intereses políticos en conservación son una 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 espada hay que hay que sortear sobre el final te pregunto acá en la universidad de río cuarto se está dando mucho poder mucho alcance a los institutos de investigación entre la universidad y el conicet ustedes conforman uno uno de ellos desde allí se toman en cuenta estos ejemplos para llevar acciones por lo menos aportar un granito de arena desde nuestro lugar bueno sí se han creado recientemente los institutos yo pertenezco al de ciencias de la tierra biodiversidad y ambiente y están como empezando a generar su engranaje y ver cómo funcionar y en eso me parece que está bueno porque empezamos a trabajar o por lo menos a conocernos y a empezar a hacer trabajos interdisciplinarios porque justamente en el mundo en que vivimos hoy está buena la especialización pero está buena la interacción de esas especialidades en el instituto que yo del cual formo parte estamos justamente tratando de ver cómo nos juntamos los equipos de trabajo y generamos este trabajo interdisciplinario un ejemplo puede ser lo que hicimos hace poco en la reserva del Chocancharaga que no es ni el 1% del Amazonas pero que es nuestro granito de arena acá cerguito de Río Cuarto nuestro pulmón verde y que nos hemos juntado muchas disciplinas a tratar de ver cuál es la mejor manera y cuáles son las estrategias para poder potenciar este pulmón que tenemos acá en la ciudad así que sí de alguna forma estamos tratando de cambiar esto de empezar a generar información de síntesis que permita solucionar problemas bueno bien ahí eso tiene que seguir adelante gracias por haber venido y por tu aporte gracias a vos bueno de esta manera desde la Universidad de Río Cuarto también queremos hacer un pequeño análisis sobre esta problemática que preocupa a todo el mundo sobre los incendios en Amazonas vamos a una pausa chau y Gracias por ver el video.